Durante los primeros meses, nos acomodamos en una casita junto al parque. Un lugarcito modesto, pero muy cómodo para dos parejas de recién casados. Perdí, querida. ¿Te sientes bien? Sí, querido. No te preocupes. Dar a luz es una cosa muy natural. Ah, esa es Nani, la sirvienta. Una maravillosa cocinera. Es tan amable y comprensiva que a veces hasta me parece de la raza canina. Roger, querido. Ya es hora del té. ¡El té, querido! Y abajo enseguida. Tarán, tararán. Tarán, tararán. Mi nueva canción. Tarán, tarán, tarán. Bonita letra, ¿eh? Oh, la melodía primero y después la letra. ¡Ay, Pongo! Es ella. Es esa mujer, demonio. Debe ser Cruella, tu queridísima condisípula. Cruella de Vil. Esa es la letra. Cruella de Vil, Cruella de Vil. Es todo un espanto. Cruella de Vil. No te haga chistoso. La carne de gallina te pondrá... ¡Oh, Roger! Cruella, Cruella, la dama araña bien podría ser... ¡Roger, por Dios, te va a oír! ...de un circo o de un voz de Vil. Déjala entrar, Nani. ¡Manita querida! ¿Cómo estás, Cruella? Aburrida como de costumbre. Completamente hastiada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde tengo qué, Cruella? Los perritos, los cachorros. ¿Dónde tienes esos malditos perros? ¡Oh! Aún faltan tres semanas. Estas cosas no se pueden apresurar. Anita, tú eres un encanto. A ver, perro, ven. Ven acá, te digo. Cruella, ¿ya llevas otro abrigo nuevo? Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Adoro las pieles. Y dime, ¿qué mujer hay en este horrible mundo que las odie? Pues a mí me gustan, pero hay otras cosas más importantes. Eres tan simple, Anita. Ya sé, ya sé. Esta horrible vivienda es tu castillo encantado. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tu pobre marido es tu valeroso caballero andante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Cruella! Y por supuesto, también tienes a tus amigos los perros. Sí, y te diré, esos perros tienen una piel maravillosa. ¿Una taza de té, Cruella? No, no, no tengo tiempo, querida. Avísame cuando nazcan los perros. Me avisarás, ¿verdad, querida? Sí, Cruella. Bueno, no te olvides, me interesa. Te veré entonces. ¡Chao, chao, Anita querida! La ves venir y crees que es el diablo. Pero al llegar tendrás que admitir que en gran error estás, pues ya de cerca ves que cruel es mucho peor que Satanás. Humana no es, no sé qué será y cual feroz bestia se debe enjaular el mundo fuera mucho más feliz sin esa Cruella débil. ¡Roger, pobre Cruella! Esa mala mujer quiere llevarse a nuestros perritos. Eso es todo lo que quiere. No te preocupes, no se los darán. Nada les pasará a nuestros hijos. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer con ellos? A esa mujer no le gustan los perros. Ay, Pongo. Tan feliz que me sentía, pero ahora... Pienso que mejor sería que no.